Grupo Cero Televisión Hola Muy buena Feliz año a todos Feliz año 2023 Primer programa del año ¿Y sabéis qué programa es? Es el 199 Muy bien Casi 200 programas ¡Wow! Felicidades también compañeras Casi 200 programas y seguimos Muy bien Y a ver ¿Con qué poeta empezamos el año? Pues vamos a empezar con Carolina Coronado Es una poeta romántica Contemporánea De De la poeta gallega Se me ha ido el nombre Bueno, archifamosa Rosalía de Castro Rosalía de Castro Se llamaba Victoria Carolina Coronado Y Romero de Tejada Nació en Almendralejo, poeta extremeña Y murió en Lisboa 90 años vivió Fue una escritora española Del romanticismo Como he dicho Coetanía de Rosalía de Castro De Gustavo Adolfo Béquer Era también virtuosa Del piano y del arpa Publicó en 1843 Un tomo de poesías Que fue reeditado en 1852 Y prologó el poeta Larsenbush Era hija de Nicolás Coronado Y Gallardo Y de María Antonia Leuteria Romero de Tejada Y Falcón Nació en la localidad pacense De Almendralejo En el seno de una familia Acomodada Pero de ideología progresista Lo que provocó Que su padre y su abuelo Fueran perseguidos Fue la tercera De nueve hermanos A quienes dedicó Numerosos poemas Especialmente a Emilia Tras mudarse a Badajoz Con cuatro años Debido a que su padre Comenzó a trabajar De secretario De la diputación Carolina fue educada En la forma tradicional Para las niñas de la época Costura Labores del hogar Etcétera Sin embargo Desde pequeña Ya mostró un interés Por la literatura Y comenzó a leer Robando horas al sueño Cualquier género O obra Que pudiera conseguir Por ello Desarrolló Una extraordinaria Facilidad Para componer versos Sus primeros poemas Datan de la temprana edad De nueve años Con un lenguaje Algo desaliñado E incluso con errores Léxicos y ortográficos Pero muy espontáneo Y cargado de sentimiento Motivado en ese momento El tema de ella Eran amores imposibles Entre los cuales Destacaba Alberto Su primer supuesto compañero Que murió en el mar No se sabe Si llegó a existir Realmente El tal Alberto O era Una ficción poética Padecía Una afección La catalepsia La catalepsia Es una pérdida abrupta Del tono muscular Con caída En un sueño profundo Que puede confundirse Con la muerte De hecho Una de las veces Que tuvo un episodio Los amigos Empezaron a hacer Loas a su muerte Y casi la Casi la entierran Pero no No pasó Ella cuenta Que coincidía Con que veía Que se le aparecía El espíritu del padre Parece que tenía Visiones Con el espíritu del padre Cuando ella Cuando perdía El conocimiento Dice que esto Debe haber Contribuido A su temperamento Romántico Llegando a morir Varias veces Lo que la hizo Obsesionarse Con la idea De poder ser Enterrada viva Llevó una vida Revolucionaria Ya que en 1838 En plena guerra civil Carolina Coronado Emprendió con entusiasmo El bordado De una bandera Para un batallón Creado para defender El trono De Isabel II Una de sus falsas muertes Fue publicada En 1844 Lo que motivó Que Carolina Escribiera Dos muertes En una vida Un libro Uno de sus libros Que se publicó Tras su fallecimiento Y ambiciosa Dos muertes En una vida Sí Cuatro años Más tarde En 1848 Una enfermedad nerviosa La dejó Medio paralítica En Cádiz Y los médicos Le recomendaron Tomar aguas Cerca de Madrid Por lo que Se trasladó Su residencia A la capital En 1852 Se casa en Madrid Con Sir Justo Horacio Perry Secretario De la Embajada De Estados Unidos En Madrid En la biografía Escrita por Isabel María Pérez González Se describe Una coronado Inteligente Calculadora Muy coqueta Que llegó a quitarse Tres años Para casarse Con el primer secretario De la Embajada De Estados Unidos Al que literalmente Enganchó Cuando él regresaba A su tierra Al fingir Que se moría Si la dejaba Él lo contaba Así a sus hermanas Yo la amaba Pero me resistía Me puse en pie Para irme Su corazón Se paró Dice No se desmayó Sino que su corazón Se paró De repente Instantánea Y enteramente Yacía muerta Delante de mí Pero no un minuto Dos No sé Me pareció un año De pronto Como si su pecho Se abriera de golpe Con un soplo Que se podía haber escuchado En el departamento Contiguo Convulsionó Todo su esqueleto Y el corazón Latió de nuevo Reanudó Penosamente Sus funciones Así fue como El otro Se pegó un susto De muerte Y se casó con ella Tuvo un hijo El primer hijo Carlos Horacio Que murió de tifus A la edad de siete meses Y dos hijas Carolina Y Matilde Sobreviviendo Esta última A sus dos hermanos Y casándose Con Pedro Torres Cabrera Que tiene una historia Muy divertida Que luego Divertida Entre comillas Que luego contaremos Parece que tuvo Varias premoniciones Entre comillas Entre las cuales Anticipó El fallecimiento De su hija Carolina Parece que es una mujer Muy intuitiva Contrajeron las tres El sarampión Estando su marido En Lisboa Seis médicos Llegaron a la casa Ella les dijo Que la que peor estaba Era su hija Carolina Los médicos le dijeron Que no había peligro Y ella sentenció En una hora Estará muerta Y así fue Muerta de dolor Cortó sus trenzas Y las puso Junto al cadáver Hizo embalsamar A su hija La llenó de joyas Y la llevó Al armario De la sacristía De las clarisas Donde se podía leer Aquí yace Un tesoro De Carolina Coronado No tocar Su obsesión Por la muerte La llevó La llevó Hasta tal punto Que cuando su marido Murió en 1891 Embalsamó también El cadáver Negándose a enterrarlo E incluso dirigiéndose A él Con el apelativo De el silencioso Y el hombre De arriba Porque lo tenía Arriba en la capilla Su hija Matilde Presenció Su locura Al casarse La madre La obligó A seguir durmiendo Con ella Como había hecho Desde la muerte De su padre Ocupando su esposo Una habitación En la planta De abajo Al morir A los 90 años Carolina Su yerno Terminó con toda Esta locura Y enterró A su suegra Junto a su Embalsamado marido A los pocos meses De morir Su madre A la edad De 50 años Fallecía Su hija Matilde Y su yerno Fue llamado Por las monjas Diciéndole Que había Un armario Con el nombre De la poeta Al abrirlo Se encontró Con su cuñada Que aún conservaba Los rasgos De su juventud Y le dio También sepultura Fue tía Parece una película Total Total Es una película Fue tía De Ramón Gómez De la Serna Y amiga De la reina Isabel II La reina Obligó Al marqués De Salamanca A que vendiera Carolina Coronado Un trozo De su finca Y allí Se construyó Un palacete En lo que hoy Es la calle La Gasca En Madrid Su residencia Madrileña Se hizo famosa Por las terturias Literarias Que en ella Se realizaban Ya que sirvió Como punto De encuentro Para escritores Progresistas Y refugio De perseguidos Llegando a asistir A algunos de los Más renombrados Autores del momento Como Emilio Castelar Sin embargo Este refugio Clandestino Y su afinidad Por la revolución Causaron Causarían Que sufriese La censura De la época Pese a ello Logró publicar Algunas de sus obras En periódicos Y revistas Hasta lograr Cierta fama Participó también En la campaña Contra la esclavitud Y llegó a ser Con concepción Arenal Del cuadro Dirigente De la sociedad Abolicionista De Madrid Porque España Tenía muchos esclavos En Cuba En ese momento En 1868 Se fechan los versos A la abolición De la esclavitud En Cuba Poesía Que provocó Un escándalo Político Al ser Declamada En público El 14 de octubre Poco después De estallar La revolución En 1868 Con la que simpatizaban Coronado Y su marido Al llegar Las revoluciones Se van a vivir Al palacio De la Mitra En Portugal En Pozo de Obispo Población Próxima Lisboa A pesar de haber Perdido Horacio Toda su fortuna Que tenía invertida En el tendido Del cable Submarino De comunicaciones Que uniría Estados Unidos Con Europa Las primeras composiciones De Carolina Fueron De poesía La primera De ellas Fue publicada En 1839 En el diario El piloto Y se titulaba A la palma Desde entonces Consiguió materializar Una vocación Que se manifestó En forma temprana El entorno Familiar y social No le facilitaron En el camino Debido por un lado A la persecución De su familia Por su ideología Y por otro A que fue criada Bajo los valores De la época En los que escribir No estaba incluido Para una mujer Su empeño personal Contrasta con la debilitada Fortaleza física Su catalepsia Que a veces Le hace renunciar A su deseo Más profundo Dualidad Que encaja muy bien Con el perfil romántico La literatura Fue para Carolina Un oasis Donde refugiarse De su naturaleza Enfermiza Contando también Con varias depresiones De carácter nervioso A lo largo de su vida Agravadas por las pérdidas De sus hijos Lo que no le impidió Desarrollar Una brillante carrera El poeta Hansen Butch Fue Fue un buen Consejero Y maestro Muy receptivo A los trabajos Que presentó Carolina Coronado Se tomó muy en serio Su trabajo Y le hizo recomendaciones Y correcciones Que le sirvieron De gran ayuda En su trayectoria Fue su principal Sostén y apoyo Prologó el volumen De poesías Escrito por la poeta Extremeña Y ésta Le dedicó la obra La voluntad Demostrada De escribir La introducción Vale Podemos empezar A leer los poemas Por favor A ver Cantad Es que esta monja Es una monja Trastornada Clemence No se te escucha Cantad Hermosas Ahora sí Las que sintáis Por dicha Algún destello Del numen Sacro y bello Que anima La dulcísima Poesía Oíd No injustamente Su inspiración Naciente Sofoqueís En la joven Fantasía Si en el pasado Siglo Intimidades Intimidadas Las hembras Desdichadas Ahogaron Entre lágrimas Su acento No es En el nuestro Mengua Que en alta voz La lengua Rebele El inocente Pensamiento Do entre el escombro De la edad Caída Aún la voz Atrevida Suena Tal vez De intolerante Anciano Que en ásperas Querella Rechaza De la bella El claro Ingenio Cual deririo Insano Mas Que mucho Que mucho Que sienta La mudanza Quien El recuerdo Alcanza De la edad En que el alma Femenina Se negaba El acento Que puede Por el viento Libre Exhalar La humilde Golondrina Aquellas mudas Turbas De mujeres Que penas Y placeres En silencioso Tedio Consumían Ahogando En su existencia Su viva Inteligencia Su ardiente Genio ¿Cuánto Sufrirían? ¿Cuál De su pensamiento La corriente Cortada Estrechamente Por el dique De bárbaros Errores En pantano Reunida Quedará Corrompida En vez de Fecundar Campos De flores? ¿Cuánto Lo sano Y rico Entendimiento Postrado Sin aliento En esos Bellos Cuerpos Juveniles Feneció Tristemente Miserable Y doliente Desecado En la flor De los Abriles Gloria A los hombres De alma Generosa Que la prisión Odiosa Rompen Del pensamiento Femenino Gloria A la estirpe Clara Que nos Guía Y ampara Por nuevo Anxurosísimo Camino Lágrimas De entusiasmo Agradecidas En sus Manos Queridas Viertan Los ojos En ofrenda Pura Pues Solo Con dejarnos Cantando Consolarnos Nos quitan La mitad De la tristura Oh Cuánto Es más Dichosa El alma Mía Desde que Alar Pafía Sus Hondos Concentrados Sentimientos Oh Cuánto Alivio Alcanzo Desde que Al aire Lanzo Con Expansión Cumplida Mis Acentos Yo De niña En mi Espíritu Sentía Vaga Melancolía De secreta Ansiedad Que me agitaba Más A romper Mi canto Cien veces Con espanto En la mente Infantil Lo sofocaba Que entonces En mi tierra Parecía La sencilla Poesía Maléfica Serpiente Cuyo Aliento Dicen Que marchitaba A la joven Que osaba Su influjo Percibir Solo un momento Como a la musa Ingenua Y apacible Bajo el disfraz Terrible Con que Falsa Nos muestra Antigua gente Su cándida Hermosura Pudiera Sin pavura Conocer Y adorar Antes La mente No ¿En qué año Nació Esta mujer? ¿1800? Sigue Norma Sigue Norma El mismo poema Es que era muy largo Qué rara maravilla Y qué alegría Sintió mi fantasía Cuando mudada Vio la cierpe Fiera Niña mansa Y pura Tan llena de ternura Que no hay otra Más dulce Compañera ¿Cuál Mi embelezo Fije Cuando a su lado Mi espíritu Mimado Y en su inocente Halago Suspendido Suavísimas Las horas Tras de voces Sonoras Pasó Vagando En venturos Olvido Decida Los que el odio En ella Enzañan Que viles Os engañan Esa deidad Al calumniar Osados Decidle Que no es ella La que infunde A la bella Afectos En el alma Depravados Si brote Mal Los troncos Injectada Será Porque arrancada Del primitivo Suelo Con violencia De la rama En que vive A su pesar Recibe El venenoso Jugo Su existencia Pero No es esa flor Alba Y hermosa Aroma Perniciosa De la doncella Ofrece a los sentidos A los que tal Dijeron Decidles Que mintieron Como necios Y torpes Y atrevidos Y que ellas Y aquellas Que sintáis Algún destello Del numen Sacro Y bello Que anima La dulcísima Poesía Llegad Tranquilamente Y en su altar Inocente Rendid Vuestro homenaje De armonía Hallen Los pensamientos Oprimidos Cruceran Los sentidos Giro En la voz Y en nuestras Almas Ecos Si Con silencio Tanto De ese mudo Quebranto Los corazones Ya no tenéis Ecos Cántenos Su infortunio Cada bella Que si la pena De ella Penetra Con su ciencia Acaso El mundo Mejor Que los doctores Explica Sus dolores Con algudos Gemir El morimundo Dichas Amores Penas Alegrías Libros Melancolías Probad Al son De plácidos Laudes Mas Hay De la cantora Que a esa región Sonora Suba Sin inocencia Y sin virtudes Pues en vez De quedar Su vida Impura Bajo la Loza Oscura En silencioso Olvido Sepultada Con su genio Y su gloria De su perversa Historia Eterno Hará el Baldón La desdichada Cante La que mostrar La erguida Frente Pueda serenamente Sin mansilla La luz Clara Del cielo Cante La que a este Mundo De maldad De fecundo Venga Con su bondad A dar Consuelo Cante La que en su pecho Fortaleza Para alzar Con pureza Su espíritu Al excelso Templo Hace Pero La indigna Dama Huya A la eterna Fama Devore Su omisión Se oculte Y calle Elena A un viejo Enamorado No lo toméis A consejo Pues vos Para aconsejado Y yo Para consejera Inútiles Somos ambos Vos Señor Porque contáis Con muy razonables Años Para poder En la vida Dirigiros Y a Sinayo Y esta humilde Servidora Por tenerlos Muy escasos Para poder Con su apoyo Ir por la tierra Marchando Mas sin ser Consejo Alguno Podéis Escuchar Un rato Cuatro Sencillas Palabras Que tengo Señor Que hablaros Si de provecho No sirven Tampoco Serán De daño Con que Prestadme El oído Y os charlaré Breve Y claro Os quejáis De mis Desdenes Y el porqué Yo no lo alcanzo Pues las canas Venerables Yo respeto Nunca Agravio Y en fe De verdad Tan pura Jamás Consentí Escucharos Las voces Almidvaradas De hermosa Mi bien Te amo Por evitar Que el ridículo Os hiriera De rechazo Al responderos El mundo Con su risa Y con su escarnio Porque Dejaos De aprensiones Ninguno Creerá El flechazo De que os Doléis Con tal pena O escupido No es tan malo Que fuera En un moribundo A ensañar Su genio brago Más bien La gota El rehúma O algún histérico Flato Han sido Los agresores De ese cuerpo Desdichado Y vos En reminiscencia De los amores De antaño Al encontraros Al encontraros doliente Os juzgáis Enamorado Pero señor En conciencia Ved que es error Que es engaño Y en vez de atisbar Mis rejas Y espantarme Todo el barrio Tomándome Por remedio De males Que yo No os sano Buscad un doctor Que os vea Y si es un ataque Asmático Os recete Y desengañe Del tema Que habéis tomado A él podéis Si no remedia Llamarle Insensible E ingrato Y todas esas razones Con que os estáis Lamentando De una mujer Que no os hizo Más ofensa Ni más daño Que nacer En este siglo Y no En el siglo pasado Tal vez Yo de haber nacido En tiempo De Carlos IV De vuestra joven persona Me hubiera aprendado Como las viejas mujeres Que viene Dios En descanso Y que os dejaron Memorias De lo mucho Que os amaron En cartas Ya carcomidas Y en rizos Apolillados ¿Cómo ha de ser? Lo dispuso La suerte Tan al contrario Que entre vos Y yo en España Tres monarcas Han reinado Os lo digo No por moza Vale mucho Un hombre anciano Pero soy caña Muy débil Para serviros De báculo Ni monedas De este cuño Parecen bien En la mano Del que Buscarla Debiera Ser al menos Anticuario Por lo demás Yo os estimo Como al arco De Trajano Como al puente De los moros Como a todo Lo que es raro Porque llega Y sobrevive A los días Que alcanzamos Cuando pasáis Os saludo Con reverencia Con pasmo Cuando habláis Os oigo absorta Como si oyera Lejanos Los ecos De aquellas voces Que en tiempo Del zip Sonaron Pero la tos Os molesta La brisa Va refrescando Y temo Falte la vida Cuando por lengua La aplaudo Basta pues Cubríos el rostro Perdonadme Y retiraos La poetisa En un pueblo Ya viene Ya viene Mírala ¿Quién? Esa que saca Las copias Jesús Qué mujer Tan rara Tiene los ojos De loca Perdón Un momento ¿Tanto se fue? Sí Es que Si lo vas aquí La detención Bueno Retomo aquí Esa que saca Las copias Jesús Qué mujer Tan rara Tiene los ojos De loca Diga usted Don Marcelino ¿Será verdad Que ella sola Hace versos Sin maestro? Qué locura No señora Anoche nos convencimos De que es mentira En la boda Si tienes habilidad ¿Por qué no le hizo A la novia Siendo tan amiga suya Décimas O alguna cosa? Una décima Es preciso Dije El novio Está empeñado Ustedes Ustedes Se han engañado Me respondió De improviso Siendo la novia Su amiga Vamos No ha de hacerla Usted Pero por Dios Si no sé No hasta que yo Lo diga La volvimos A rogar Se levantó Hecha una pólvora Y en fin De que vio El empeño Se fue huyendo De la boda Esos versos Los compone Otra cualquier persona Y ella Luego Por lucirse Sin duda Se los apropia Porque digan Que es romántica Que mujer Tan mentirosa Dicen que siempre Está echando Relaciones Ella sola Se enseñará Comedianta Ya se ha sentado La mona Más valía Que aprendiera A barrer Que a decir coplas Vamos a echarla De aquí ¿Cómo? Riéndonos Todas Dice a Paula Que Dile a Paula Que se ría Y tú a Isabel Y tú Antonia Ja 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 Más fuerte Que no lo nota Ja 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 Ya mira Ya se incomoda Ya se levanta Y se va Vaya con Dios La gran loca Y hasta que la poeta Desprecia A un poeta clásico Pulidísimo poeta Que siempre os andáis Buscando Cefirillos en diciembre Y florecillas en marzo Ved Que es malogrado Tiempo El que gastáis En cantarnos Esas romanzas Melosas Que a vos Embelezan Tanto Porque ninguno Se escucha Ni posible Es escucharos Ni debe Salvo los sordos Nadie Escuchar Vuestro canto Vos Engalanáis De hierba Fuera De sazón Los campos Y a deshora De sus nidos Hacéis levantar Los pájaros Vos Asida del cabello Sin compasión A su llanto A cada instante A la aurora Arrastráis De su palacio Y ni deja Miel segura En el panal Vuestro labio Ni brisilla Sosegada Ni libre Arroyuco Manso Y lo que más Impacienta Ingeniosísimo Bardo Es que Cuando estamos Todos Con vuestra Musa Trinando Sobre la Blanda Verbena Muellemente Recostado Tan Complacido Y risueño Vos Dispongáis Coronaros ¿A dónde Vais Por el Mirto? ¿De dónde Arrancáis El Lauro? ¿Y qué Lográis Componeros En la Frente Esos Enjalmos? Un Mancebo Como un Roble Nos Causa Grima Pasaros Una Tras Otras Las Horas Entre Los Juncos Holgando ¿No Tenéis En vuestra Tierra Otro Más Útil Cuidado Que Atisbar La Rubia Aurora Y Espantar Los Tiernos Pájaros Amigo Trocad De vida De Cantilejas Dejaos Sacudid El Cuerpo Inerme Y Hacer Valer Vuestros Brazos A Cesarina Que Teniendo Cesarina En tu Hermosísimo Rostro Ojos Tan Claros Y Bellos Me Mires Con Malos Ojos Que Siendo Risueño Y Blando Tu Semblante Para Todos Doncella Para Mí Solo Haya Ser Haya De Ser Duro Y Osco Celos De Mí Virgen Santa Pues Que Amador Hay Tan Loco Que Dude Que Con Tu Gusto Competir No Puede Otro Bajo Melena Dorada Sobre Cuello Delicioso Con Su Cutis De Azucena Con Su Matiz De Pimpollo Como Hallar Teme Rivales Entre Mujeres Tu Rostro Si Juzgo Que Entre Los Ángeles No Los Hallará Tampoco ¿No Es Por Mi Faz Por Mi Lira Oh Demencia Te Da En Ojos Un Pedazo De Madera Con Unos Bordones Toscos Donde Canto Unos Romances Que Desoye El Mundo Todo Porque Una Mitad No Atiende Y La Otra Mitad Es Sordo Como Como Amor En Ajena Como Los Celos Son Topos Cuando Ignoras Que Esa Lira Vale Entre Los Hombres Poco Siquiera Fuese Mi Canto Dulce Apacible Sonoro Siquiera Tierno Y Vibrante Alzara Sublime Tono Entre Escuchar Sus Conciertos Y Mirar Tus Lindos Ojos No Vacilara Alma Mía El Galancete Mas Docto Brillante Luz Es El Genio Mas Si No Tiene Un Contorno Lucido El Fanal Que Encierra Ese Vivo Meteoro Cesarina De Sus Rayos Teme Las Heridas Poco Que Aman Los Hombres Al Genio Si El Genio Tiene Tu Rostro Oh Cual Te Adoro Oh Cual Te Adoro Con La Luz Del Día Tu Nombre Invoco Apasionada Y Triste Y Cuando El Cielo En Sombra Se Reviste Aún Te Llama Exaltada El Alma Mía Tú Eres El Tiempo Que Mis Horas Guía Tú Tú Eres La Idea Que A Mi Mente Asiste Porque En Ti Se Encuentra Cuando Existe Mi Pasión Mi Esperanza Mi Poesía No Hay No Hay canto Que Igualar Pueda Tu acento Cuando mi amor me cuentas y deliras revelando la fe de tu contento tiemblo a tu voz y tiemblo si me miras y quisiera exaltar mi último aliento abrasada en el aire que respiras Exhalar 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 Bueno vieron es Es la primera vez que la mujer canta así al hombre ¿no? Es ese el deseo femenino ¿no? Era siempre él el que la cantaba a ella Perdón Pues estaba siguiendo con los poemitas Vamos a seguir un poco leyendo la biografía de la poeta Sí No, 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 ese no es el mío He traído el cargador pero no sé dónde está Que nos estamos quedando sin batería No, ese no es ¿En qué año nació esta mujer? ¿Alguien lo recuerda? 1820 Y murió en 1911, Norma Es decir que tenía 90 años o casi 90 años Sí, fue una excepción porque En esa época En esa época y para una mujer es tremendo Era como llegar a los 120 hoy Vale, seguimos un poquito A ver si es que lo he traído Perdón, es que he traído la batería pero no sabemos dónde la he puesto Ahí mira, ahí está, encima de mi bolso Gracias Ya está Aparte de Harsenburg En ese momento, Carolina Como agradecimiento, ella le dedicó su poema a Napoleón, fechado en Badajoz en 1845. Aunque su primera incursión en el mundo literario fue a través de la lírica, Carolina Coronado no dudó en adentrarse en otros géneros que revelan la versatilidad de su espíritu. Algunas de sus obras en prosa se publicaron por entregas en semanarios y en periódicos. Su producción literaria fue diversa. Escribió novelas como Jarilla, Paquita, Adoración, Luz, La Sigea, La Rueda de la Desgracia, Manuscrito de un Conde, El Oratorio de Isabel la Católica y La Inacabada Jarnina. Obras como Los Genios Gemelos, uno que fue también muy revolucionario para la época, donde hizo un paralelo entre Safo de Lesbos y Santa Teresa de Jesús, un ensayo. Luego escribió también un paseo desde el Tajo al Rhin, viajó mucho por Europa ella, descansando en el Palacio de Cristal, Galería de Poetisas Contemporáneas, España y Napoleón, y Anales del Tajo, corresponden a todos sus ensayos. También se conocen algunos títulos de obras teatrales que se estrenaron, como El Cuadro de la Esperanza, Narrativa Epistolar y otros artículos que completan la producción de Coronado. El Liceo Artístico y Literario de Madrid, que fue fundado por José Fernández de la Vega en el año 1838, surgió con el interés de fomentar las letras y las bellas artes. En la constitución del liceo no se negaba la participación de las mujeres, es más, podían ser admitidas como facultativas en las diferentes secciones y acudir a las sesiones que organizaba la institución. Este fue el escenario que acogió los primeros pasos literarios, tanto de Carolina Coronado como de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que era otro poeta contemporáneo también de Rosalía de Castro. Carolina Coronado realizó su primer viaje a Madrid en 1848. Para entonces ya se había publicado su primer volumen de poesía. La acogida calurosa que le ofrecieron los miembros de este círculo artístico tuvo como consecuencia una improvisada respuesta con un poema titulado «Se va mi sombra, pero yo me quedo», a mis amigos de Madrid, que lo escribió cuando tuvo que abandonar Madrid y se fue a Lisboa. Es uno de sus poemas más conocidos. Sus sentidas y agradecidas palabras quedaron reflejadas en dicha composición que se publicó en la revista La España el 25 de septiembre de 1848. Tuvo con Harsenbusch una intensa correspondencia. Se inició en 1840 y se prolonga hasta 1849, nueve años de cartas. En estas cartas se muestra un testimonio personal que nos permite conocer las dudas y las inquietudes de Carolina, que plasma sus sentimientos y sus emociones personales y que reflexiona sobre asuntos que trascienden lo meramente lírico. A pesar de la ayuda y el apoyo que le prestó su maestro a quien van dirigidas estas cartas, Carolina muestra a veces su desánimo. Debido a su carácter revolucionario, tuvo varios problemas a la hora de publicar sus escritos. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la corriente intelectual femenina fue afianzándose en España. En estas cartas se nos da a conocer el talante de la escritora y también otros aspectos que ilustran acerca de la sociedad de la época. En varias ocasiones se queja de su falta de instrucción y de dedicar gran parte de su tiempo a las labores propias de su sexo. Sin embargo, su deseo de saber la llevó a aprender sola francés e italiano, pudiendo así leer a los clásicos de su época. La formación e instrucción que una joven recibía a mediados del siglo XIX era muy limitada, orientada a lo que se denominaba cultura del adorno. Sin embargo, gracias a la presión de algunos, se publicaron manuales de instrucción y revistas femeninas. En estas cartas también Carolina aprovechaba para pedirle consejo a su amigo para completar su formación. A pesar del reconocimiento y del apoyo que le dedica Harsenbusch, la sociedad no estaba preparada para asimilar el deseo de ciertas mujeres de colarse en los ámbitos marcadamente masculinos. El espacio femenino estaba entonces reducido a lo doméstico y a lo familiar. La Biblioteca Nacional de España conserva un conjunto de 32 de las cartas que se escribieron entre Harsenbusch y Coronado. Coronado fue una de las cabezas más visibles, aparte de ser mentora de varias poetas de la época, que formaron lo que se llamó la hermandad lírica. Eran poetas femeninas, todas las mujeres. Esta estaba formada por un grupo de escritoras con unas características comunes. Eran todas nacidas alrededor de 1820, pertenecientes a familias de la burguesía, autodidactas, entre comillas, leían por su cuenta, y que establecieron entre ellas unas redes de sororidad, de apoyo y de aliento mutuo. La mayoría de las veces solamente era epistolar el contacto que tenían entre ellas, no se conocían personalmente. Necesitaban ese apoyo mutuo, ya que eran conscientes de estar introduciéndose en un mundo eminentemente masculino. Consiguieron ser publicadas en prensa, y muchas de ellas publicaron en el Pensil del bello sexo, un suplemento de la revista El genio, de Víctor Balaguer, y que se considera la primera antología de escritoras españolas. En él firmaron Carolina Coronado, Amalia Fenollosa, Manuela Cambronero, María Cabezudo Chalons, María Josefa de Masanés, Ángela Grasi y Gertrudit Gómez de Avellaneda, entre otras. Estas escritoras se dedicaban sus poemas mutuamente, se escribían prólogos para sus libros, mantenían una correspondencia regular y se denominaban entre sí hermanas. Coronado se convirtió en el modelo a seguir para muchas de ellas. Así, Vicenta García Miranda decidió escribir poesía tras leer un poema suyo. Dentro de estas relaciones se encuadra que Coronado escribiera el prólogo del primer tomo de poesía de Robustiana Armiño, que luego le va a dedicar también uno de los poemas. Si queréis, seguimos leyendo los poemas. Este fue el primer poema que se escribió sobre el maltrato femenino. Todo el mundo le parecía una cosa normal. La mujer pertenecía al marido y él tenía derecho de pegarle palizas. Y ella fue la primera mujer que publicó algo sobre el maltrato. ¿Teméis de esa que puebla las montañas, turba de brutos, fiera el desenfreno? Más feroces daninas salimáneas la madre sociedad nutre en su seno. Búyen de humanas formas revestidos, torpes vivientes entre humanos seres que ceban el placer de sus sentidos en el llanto infeliz de las mujeres. No allá a las lides de su patria fueron a exhalar de su ardor la inmensa llama. Nunca enemiga lanza acometieron. Que otra es la lid que su valor inflama. Nunca el verdugo de inocente esposa con noble lauro coronó su frente. Ella os dirá temblando y congojosa las gloriosas hazañas del valiente. Ella os dirá que a veces siente el cuello por sus manos de bronce atarazado y a veces el finísimo cabello por las garras del héroe arrebatado. Que a veces sobre el seno transparente carden las huellas de sus dedos haya. Que a veces brotan de su blanca frente sangre las venas que su esposo está allá. ¿Y qué hay del tierno corazón llagado más sangre, más dolor, la herida brota que el delicado seno macerado y que la vena de sus sienes rota? Así hermosura y juventud al lado pierde de su verdugo. Así envejece. Así lirio suave y delicado junto al áspero cardo arraiga y crece. Y así en humanas formas escondidos cual bajo el agua del arroyo el sieno torpes vivientes al amor uncidos la madre sociedad nutre en su seno. Libertad. Risueños están los mozos, gozosos están los viejos porque dicen compañeras que hay libertad para el pueblo. Todo es la turba, cantares, los campanarios estruendo, los balcones luminarias y las plazuelas festejos. Gran novedad en las leyes que os juro que no comprendo ocurre cuando a los hombres en tal regocijo vemos. Muchos bienes se preparan dicen los doctos al reino si en ellos los hombres ganan yo por los hombres me alegro. Más por nosotras las hembras ni lo aplaudo ni lo siento porque aunque leyes se muden para nosotras no hay fuero. Libertad. ¿Qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una huja por derecho? Libertad. ¿De qué nos vale si son los tiranos nuestros no el yugo de los monarcas el yugo de nuestro sexo? Libertad. Pues no es sarcasmo el que nos hacen sangrientos con repetir ese grito delante de nuestros guerros. Libertad. Ay, para el llanto tuvimosla en todos tiempos. Con los déspotas lloramos. Con tributos lloraremos. Qué humanos y generosos estos hombres como aquellos a sancionar nuestras penas en todo siglo están prestos. Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos. Igualdad hay en la patria, libertad no hay en el reino. Pero os digo, compañeras, que la ley es solo de ellas. Es sola de ellos. Que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque los escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Se pierden, Dios se lo pague. Y si ganan, buen provecho. Última tarde en Andalucía. En despedidas Nuestra vida pasa Cada día un adiós. Ay, triste vida Que siendo vida en tiempo tan escasa La hayamos de pasar tan afligida Aún el de ayer Nuestra mejilla abraza Llanto de la prostrera despedida Y hoy se agolpa a los ojos Otro tanto Que lluvia tan perenne Es la del llanto Yo que no dejo hogar En que viviera Una piedra Ni un árbol conocido Sin que al mirarlo Por la vez postrera No me arranque una lágrima Un gemido Paso en lamentación Mi vida entera Mas Como sin lamentos Me despido Como no ha de llorar El alma mía Cuando te pierdo Hermosa Andalucía Hasta el mismo dolor Si se despide Le damos al pasar Una mirada Una mirada Que el espacio mide De aquella hora En su región pasada ¿Cómo podéis pensar Que el bien se olvide? ¿Cómo podéis querer Que yo olvidada De esta hermosa Y dulcísima ribera No le dé Ni una lágrima siquiera? Las bellas tardes Que pasé a su orilla Sabéis que fueron Para mí Muy bellas Sabéis que De la barca Más sencilla Gozo en seguir Las relucientes huellas Sabéis Que es más hermosa Cuando brilla Aquí la luna El sol Y las estrellas Y que voy a sufrir Más desconsuelo Cuando me aleje De tan claro cielo Sabéis que necesito En este ambiente Ahogarme en azahar Morirme en rosas Para aliviar Mi corazón doliente De emociones Muy tristes Muy penosas Sabéis Que menester La luz candente De esas puras Mañanas vaporosas A pirar De estos huertos En la calma Para alejar El tedio De mi alma Habéis mirado El agua En la llanura Cuando se oculta El sol En la arboleda Los años Bañado Y la frescura Y la fragancia Que al bañar Os queda Habéis sentido allí Qué ternura Inspira El son Del agua Cuando rueda Por los campos De acacia Perfumados Y sus ecos Muriendo en los collados Oh amiga tierra Oh vale Regalado Oh sol ardiente Sol De mediodía Como el insecto Yerto Ha reanimado Mi ser Que en el dolor La anguidecía El pago Al caro bien Que tú Me has dado Te doy Mi corazón En mi poesía Y aunque la hieran Con su diente Insano Canos Canes Que al darles Pan Morden la mano Poco y amargo A su mortal Fiereza Hoy mi mano En mi verso Les envía Porque abraza La fiebre Mi cabeza Y no puedo Cantar Como quería Yo Me llevo conmigo La tristeza Pero dejar Que hiciera La alegría Y no puedo Me ahogo Esfuerzo el canto Y en vez Ay De cantar Prorumpo en llanto Celos A la princesa Dejad Dejad Que despacio Vea Esa belleza Tan rara Pesadilla De mis sueños Enemiga De mi alma Por Jesús Que ansiosa Vengo De miraros Esa cara Blanca Aurora Para alguno Para mí Noche nublada Como tenéis La melena Muy oscura Muy dorada De vuestras falas Calores Son morenas O son albas Tanto valen Vuestros ojos Soy de cuerpo Tan galeardo Cuáles son Decir En suma Vuestros dones Vuestras gracias Para que pueda Señora Admirarlos Admirarlos Y envidiarlas Yo no fío En sortilegios Búrleme Siempre De magia Pero al hallar Vuestra imagen Con la luz De la mañana Con las sombras De la noche Sobre mis libros Clavada Junto a mi lecho Perenne Y en todas partes Mi alma Por espíritus Os conjura Y por visión Os rechaza Señora ¿Pensáis que pueda Un corazón De cristiana Sin ofender A los cielos Hacerme tan Desdichada? Señora ¿Pensáis que Somos vos La reina Yo la esclava Para que a vos Así tenga Mi libertad Subyugada Que a donde Está vuestra Imagen Allí Mis ojos Separan Y allí Escuchan Mis oídos Dos suenan Vuestras Palabras Si supierais Cuántos Oigo Cuál Las sienes Se me Inflaman Y cuánto Mis venas Hierven Que parece Que se Saltan Si supierais Cuáles Sombras Ven mis ojos Qué Fantasmas Tal vez Las brillantes Flores Que os Embellecen La cara Por no Por no Parecer Tan Bella Os Arrancaís De lástima ¿Más Para qué? No Señora Cenid La frente Lozana De riquísimos Encajes Y primorosas Girnaldas Para dar Mayor Contento A los ojos Del que os Ama Que para llorar Las penas Que vuestras Glorias Me causan Tengo Noches Que me Sobran Y lágrimas Que me Bastan Ved Si al Hermoso Conjunto De vuestras Divinas Gracias Señora Algún Tributo Que daros Pudiera Os Falta Pues Queréis Todas Las Dichas Con Mi Desdicha Lograrlas Vení Si os Faltara El Genio Vení Y os Daré Mi Arpa A Herminia No Veis Que Tierra Que Cielo Uno Azul Otra Florida No Veis Que Estrellas Mi Vida No Veis Que Luna Que Sol No Veis Que Hermoso Es El Suelo Donde Dios Te Ha Confinado Es Fecundo Es Dilatado Es Soberbio Es Español Yo No Vi De Ese Paisaje Sino El Rincón Por Su Extremo Mas No Hay Duda Que Es Supremo Cual Su Tinta Su Pincel Pues El Lugar Más Salvaje De Nuestra Bella Comarca Forma En Los Valles Que Abarca A España Rico Dos Él Por Cada Grano De Tierra Brota En Ella Una Semilla No Hay Extranjera Avecilla Que No Nos La Venga A Hurtar Los Pueblos Nos Mueven Guerra Por Solo Pisar A España Cual Transeúnte Cabaña Lamiendo El Suelo Al Pasar Cuando Sacuda Tu Mente De La Infancia Los Ensueños Estos Campos Tan Risueños Y Riquísimos Al Ver ¿Por Qué Dirás Esa Gente Que Ha Marchado A Mi Venida Pasó La Preciosa Vida En Quejas De Parecer De Padecer ¿Por Qué Las Tiernas Mujeres Que A Mí Llegan Se Alejaron Tantas Lágrimas Lloraron Vertidas Del Corazón Si Tiene El Mundo Placeres Y La Vida Tal Encanto ¿Por Qué Se Ha Dolido Tanto La Muerta Generación Prende Fuego En La Montaña Y Devasta La Pradera Mas Oya La Primavera La Hierba Vegetta Mas Así En La Guerra De España Que Estos Seres Encendimos De Cenizas Os Servimos A Los Que Venís Detrás ¿Sabes Tú Para Que Puedas Alcanzar Luz En Tus Días ¿Qué De Noches Tan Sombrías Estamos Pasando Aquí? Tú Que En El Valle Te Quedas Cuando Nosotras Nos Vamos ¿No Sabes Cómo Le Hablamos Al Venir Antes De Ti Cómo Le Hallamos Al Venir Antes De Ti De Laureles De Riqueza De Altos Honores Cargados Son Herminia Desgraciados Los Hombres De Nuestra Edad De Brillantes De Belleza Y De Amores Circundadas Mujeres Muy Desdichadas Son Las De Esta Sociedad Pero Tú Que Has Retardado Más Que Aquellos Tu Venida Vas A En Contrar En La Vida Más Placer Menos Dolor Pues Que De España Han Cruzado Tantos Otros El Camino Que Sufre Ya El Peregrino Sus Asperezas Mejor Ya Vuestro Campo No Vemos Salpicado Y Reteñido Con La Sangre Que Ha Vertido La Guerrera Juventud Y Ya Tranquilos Podemos Elevar Nuestras Canciones Sin Que Vengan Los Cañones A Atronar Nuestro Laúd Ni Ya Rechazan Del Coro A Las Cantoras Mujeres Pues Al Fin Que somos Seres De la Especie Racional En este Siglo Sonoro Los Españoles Declaran Que Indulgencia Y Nos Preparan Que Dicha Lauro Inmortal Pero Es Tarde Herminia Mía Tarde Ya Para Esta Gente Que Ha Pasado Tristemente Lo Mejor De Su Vivir Esa Naciente Alegría Que En Vuestro Pueblo Resuena No Basta Calmar La Pena Que Venimos De Sufrir De Las Pasadas Tormentas Naves Nosotras Heridas Vamos A Quedar Sumidas Presto En El Revuelto Mar Pero Tú Que Apenas Cuentas Herminia Trescientos Soles A Los Puertos Españoles Logras A Tiempo Arribar Quiera Dios Que La Bonanza Con Que Empieza Tu Fortuna Como Te Mima En La Cuna Te Mime En La Juventud Cada Niña Una Esperanza De Placer Es Para El Mundo Quiera Dios Que Tu Fecundo Manantial Seas De Virtud Que Los Dulcísimos Nombres Que Te Da El Materno Anhelo De Serafín Y De Cielo Vayan De Tu Vida En Pos Que Embelesados Los Hombres Al Exclamar Que Hermosura Añada Siempre Y Que Pura Bendígate Herminia Dios A Luisita Son Sus Hermanas De Sus Nueve Hermanas Herminia Luis Pues Eres Tu Forastera Recién Llegada A La Vida Te Contaré Mi Querida Lo Que Tienes Que Sufrir Te Gané La Delantera De La Vida En El Camino Y Merced Y Sentir Yo Sé Ya Cómo Se Llora De Una Pena Lloro Ardiente Y Si Quieres Que Te Cuente Cuál Se Disfraza También Mostraré Porque Lo Veas La Sonrisa En Mi Semblante Cuando El Raudal Abundante Mis Ojos Brotando Estén A Este Saber Doloroso Discreción El Mundo Llama Y No Es Discreta La Dama Si No Es En El Mundo Así Por Eso En Risa Mi Llanto Suelo Mudar Tan Aprisa Que Al Asomar La Sonrisa Trago El Llanto Para Mí Pero El Mundo No Se Engaña Y Al Mirar Nuestro Contento Grita Irado Fingimiento Falsedad De La Mujer Oh Graciosa Tiranía Que A Las Que Fingen Condena Cuando Fingir Nos Ordena Como Preciso Saber Esto Niña Es Solamente Lo Que De Ciencia Nos Toca Después Te Dirá Mi Boca Lo Que Hay De Felicidad Y En Fe De Que No Te Engaño En Lo Propio Que Te Digo Todo Un Sexo Por Testigo Te Pondré De Esta Verdad Yo Te Diré Nuestra Historia Y Aunque Otra De Hombres Cuenten Por Dios Que Los Hombres Mienten O Ignoran Este Saber Ellos Beben Cicerones Con Sénecas Se Alimentan Por Esos Libros No Cuentan Las Penas De La Mujer Y Más Valiera Que Doctos Sapientísimos Varones Perdieran En Las Naciones Su Tiempo En Tratar De Nos Harto Hicieron Si Aseguran Como Un Hecho Averiguado Que De Adán Y Eva El Pecado Por Ella Sufren Los Dos Que Importa Que Su Existencia La Leche Con Que Medraron Los Brazos En Que Apoyaron Su Cuerpo Desde El Nacer Y Los Besos Maternales Y El Solícito Cariño Y Sus Placeres De Niño Se Los Diera La Mujer Que Importa Que Le De Ella La Amorosa Compañía Al Que Triste Viviría Sin Ella En La Soledad Y El Consuelo Al Desgraciado Y La Asistencia Al Doliente Que Importa A Esa Ingrata Gente Que Se Los De La Beldad De Madres Esposas Hijas Los Tiernos Los Dulces Nombres No Merecen A Esos Hombres Una Página Un Borrón No Merecen Que Una Hora En Nuestra Suerte Mediten Aunque Algo Al Estudio Quiten De Séneca Y Cicerón Más No Escuchas Interrumpes Niña Con Risa Mi Canto Haces Bien Porque Iba El Llanto Brotando A Mis Ojos Ya Conviértase En Risas El Lloro Que En La Mudanza Precisa Pronta Siempre La Sonrisa Tras Mis Lágrimas Está Pero Guarda Por Tu Vida El Papel De Estas Canciones Y En La Edad De Las Pasiones Fija Los Ojos En Él Ay Dirás Verdad Decía La Que Estas Cosas Cantaba Bien Me Acuerdo Que Lloraba Cuando Escribió Este Papel A la Señorita De Armiño También Nueva Cantora El Arpa Juvenil Cubres De Luto Tú Desconsoladora La Musa Que Llora Rindes También Tributo De Secas Flores Y De Amargo Fruto Suave Luz Del Oriente Porque Entre Nubes Escondida Tanto Muestras La Faz Riente Ángel Mío Inocente Porque Entre Amargo Llanto Ensaya Siempre Tu Sonoro Canto Gemido Solamente Acrescentar La Pena Y El Desvelo De La Turbia Doliente De La Turba Doliente No Amen Esther La Gente Más Triste En Su Duelo Sobrale El Lloro Fáltale El Consuelo Sin Fe Desesperado Al Pie De Sus Altares Derruidos Ya De Luchar Cansado Al Pueblo Infortunado Lleva En Tiernos Sonidos Aliento Y Esperanza No Gemidos Tal Queda En El Sendero El Labrador Prostrado De Fatiga Mas Oye Pasajero El Canto Placentero De La Calandria Amiga Y El Placer El Cansancio Le Mitiga Viuda De Los Amores Cambia En Tu Sien Las Tocas Enlutadas Por Guirnaldas De Flores Que Atemplar Los Dolores De Las Más Desdichadas Están Las Almas Puras Consagradas En El Monte Bravío Nace La Flor En La Salvaje Sierra Brota El Sereno Río Sobre El Campo Sombrío Que Ensangrentó La Guerra Alcemos Nuestro Canto En Nuestra Tierra Mas Siempre Compañera Unidas Nuestras Voces Alzaremos Y Y Hoja Primera De Palma Lisonjera Que En Trambas Alcancemos Como Hermanas Las Dos La Partiremos ¿Eso 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 Que Era? Es Me Lo Mandó Alejandra Que Cambiara El Poema Porque Venía Un Poema Para España ¿No? Muy Largo Me Pareció Bueno Estará Luego En La Revista Publicó Mucho En La Prensa Contemporánea Se Te escucha Poquito Seguimos Un Poquito Con La Biografía Publicó Mucho En Prensa Contemporánea Pero Sus Trabajos Estaban Más Cerca De La Literatura Y Del Pensamiento Que De La Crónica Periodística Como A Sus Contemporáneas Utilizó La Prensa Para Lanzar Sus Ideas Y Reflexiones Sobre Los Temas Que Le Preocupaban La Mujer La Política Y La Sociedad Su Calidad Literaria Era Aprovechada Para Sus Crónicas Periodísticas Como Cuando Siguiendo Un Impulso En Septiembre De 1849 Narró En Prosa Lírica Para El Clamor Público El Traslado De Los Restos Mortales Del Rey De Cerdeña Carlos Alberto Que Había Muerto En El Exilio Muchos De Sus Trabajos Aparecieron Primero En Prensa En Ocasiones De Forma Seriada Entre Los Que Destacan Los Genios Gemelos Saffo Y Santa Teresa De Jesús Un Paseo Desde El Tajo Al Rin Galerías De Poetisas Contemporáneas España Y Napoleón La Abolición De La Esclavitud En Cuba Anales Del Tajo Cartas De Portugal Y El Suicidio De Los Niños Algunos De Estos Títulos Saldrían Después De Forma Independiente En Ediciones Sucesivas Además De ello Promovió En Badajoz Una Revista Bilingüe Portugués Español De Vida Efímera Se Llamó El Frontero Colaboró Frecuentemente En Publicaciones De España Y América El Clamor Público La Ilustración Artística El Siglo Futuro Crónica Hispano Americana La Regeneración El Liberal La Época El Semanario Pintoresco Español El Estandarte La Risa El Laberinto Su Presencia Fue Destacada En Los Periódicos Literarios Como El Pensamiento Y En Publicaciones Femeninas Como El Álbum De Las Damas Dirigida Por Gertrudis Gómez de Avellaneda En 1849 Participó En La Fundación De El Bardo En Sus Últimos Años Ya En El Siglo 20 Escribió Desde Lisboa En La Unión Iberoamericana El Álbum Iberoamericano Y La Revista Blanca La Producción Más Importante De Coronado Es La Poética Sus poemas Fueron Recogiéndose Poco A Poco En Revistas Y Más Tarde En 1843 Se Recopilaron En El Volumen Poesías Con Prólogo De Harsen Bush En Las Posteriores Ediciones De 1852 Y 1872 Se Incorporaron Nuevos Poemas Sin Embargo Hasta Hace Poco No Se Ha Podido Conocer La Totalidad De Su Obra Poemas Como La Rosa Blanca Tú Eres El Miedo Se Va Mi Sombra Pero Yo Me Quedo Y El Amor De Los Amores Serán Recordados Como Sus Mejores Obras No Son Las Que Me Mejores Por So No Las He Traído Tampoco En Prosa La Rueda De La Desgracia Y Paquita Esta Última Considerada Por Algunos Críticos Como La Mejor Novela De Todas Que Ella Escribió También Escribió Obras Teatrales Como El Cuadro De La Esperanza Alfonso IV De León Un Alcalde De Monterilla Y El Divino Figueroa Aunque Parece ser Que Estrenó Solamente La Primera De Claro Estilo Romántico Consiguió Unas De Los Amores Que Escribió En Sierra Jarrilla Tras La Muerte De Alberto Carolina Coronado Se Dedicó Desde Muy Joven No Solo A La Composición De Sus Propios Versos Sino A La Lectura De Importantes Autores En Los Que Ella Se Apoyó Inspiró La Apasionó La Lectura De Tasso Petrarca Lamartín Y Tradujo Sus Obras Italianas Al Español Además Tenía Entre Carcilaso San Juan De La Cruz Menéndez Valdez Y Otros Aprendiendo De Todos Ellos Desde El Punto De Vista Temático Su Obra Es Muy Diversa La Contemplación Y La Interpretación Subjetiva De La Naturaleza El Amor La Religión El Compromiso Cívico Social E Incluso Político Y Sobre Todo El Feminismo Que Es Uno De Los Motivos Más Personales Y Constantes En Sinestesias La Producción Dramática De La Autora No Es Muy Amplia Bueno Ya Hemos Dicho Algunos Títulos Bueno Parece Que Se Llevaron A Escena Más Que Solamente El Cuadro De La Esperanza Alguna Obra Más Se Llevó A Escena Después En El Liceo Artístico Y En El Liceo Literario De Madrid En 1848 49 Con Reina El Rey Y La Reina Madre Con Motivo De La Entrega De Premios Se Llevó A Cabo La La Puesta En Escena Del Alfonso IV De León Es Significativo El Compromiso De Generosidad Que Muestra Carolina Coronado Hacia Los Más Débiles También Destinó El Beneficio De Su Primer Libro A Una Escuela De Párvulos Dice Hice También El Papel De Elena En El Cuadro De La Esperanza Fue Actriz De La Obra Por Lo Que Fui Coronada En Este Liceo En Beneficio De Los Párvulos Y A Estos Pienso Socorrer Nuevamente Si Alguna Retribución Hayo En Mis Tareas En Formación Sobre Todo Apoyo Económicamente Otro De Los Ensayos Que Escribió Carolina Coronado Es Los Genios Gemelos Ya Lo Con su Época Muy Bien Visto Que Una Poeta Publicase Sus Obras Carolina Se Hizo Paso En El Mundo Literario Recibiendo Por ello Varios Reconocimientos En El Artículo En Honor De Una Extremeña Se Recopilan Todas Las Respuestas Publicadas En Distintos Semanarios En Relación Con La Propuesta Que Promueve Nicolás Díaz Y Pérez En Una Carta Que Dirige A Don Juan Manuel Balmaseda Presidente De La Diputación Provincial De Badajoz Dicha Iniciativa No Es Otra Que Homenajear A Carolina Coronado Que Vivía En Estos Momentos En Su Retiro En Lisboa El Deseo Fue Coronar A La Poeta Extremeña Como Antes Lo Habían Sido Otros Poetas Manuel José Quintana Lista José Zorrilla Este Último Reconoció El Mérito De Carolina Tras Leer Unos Emborronados En De Casilabos Suyos En Una De Las Sesiones Del Liceo Madrileño Sin Embargo Carolina Coronado Lejos De Aceptar Tan Honroso Homenaje Manifestó Su Más Profunda Negativa Dirigida Al Mencionado Señor Díaz Y Pérez En El Periódico La Discusión Carolina Empezó A Publicar Galería De Poetisas Contemporáneas Teniendo Continuidad Este Trabajo En Otras Publicaciones Este Trabajo Ambicioso Lo Define Otra De Las Escritoras Contemporáneas Como Un Trabajo Concienzudo Y De Gran Mérito En El Semanario Pintoresco Español Coraboraron Los Escritores Más Representativos Del Momento En El Caso De Carolina Coronado Aparte De Dar A Conocer Su Novela La Sigea En Este Semanario Publicó Otros Trabajos Como Los Genios Gemelos O El Poema El Amor De Los Amores Otras Publicaciones Como La Ilustración Dieron A Conocer Las Impresiones De Un Largo Viaje Que Llevó A La Escritora Por Francia Inglaterra Bélgica Y Alemania Falleció En El Palacio De Mitra En Lisboa El 15 De En 1911 A La Edad De 90 A Todas Sus Pertenencias Escritos Y Muebles Del Palacio Pasaron A La Familia De Torres Cabrera Hoy Conde De Canilleros Está Enterrada En El Cementerio De Badajoz Y Existen Varios Monumentos En Su Honor Si Queréis Para Terminar Leemos Un Poema Y Cerramos Ya Quedó Clemence Sin Leer ¿No? Bueno No Exactamente No No Yo He Leído Pero Hay Un Poema Y Al Que Se Llama A Las Poetisas Invitación ¿Queréis Formar Un Coro Hermosas Las Del Canto Peregrino Más Dulce Más Sonoro Que El Rumor Argentino Del Agua Y De Los Pájaros El Trino ¿No Veis Cómo Las Aves Cantan En Amigable Compañía Unos Acentos Graves Los Otros De Alegría Uniendo En Perfectísima Armonía Nunca Entres Y Celosas Porque La Voz Del Ruiseñor Descuella Se Alejan Rencorosa De La Enramada Bella Dejando Triste Al Ruiseñor En Ella No Que Con Tiernos Píos La Bulliciosa Turba Rey Le Aclama Y En Los Valles Sombríos Donde A Su Coro Inflama Solo El Odioso Búho Le Desama Yo Ya Tengo Escogida Corona De Bellísimos Laureles Y De Rosas Tenida Que Estimo En Los Vergeles Mejor Que A Los Brillantes Oropeles Riquísimo Prendido Que Pañará De Aromas Los Cabellos Y En El Rostro Entendido Hará A Los Ojos Bellos Orgullosos Lucir Con Frente Esa Fresca Y Airosa Guernarda Transparente Entre Nosotras Alce Alegremente Orne Prenda Tan Bella A La Que Eleva Más El Claro Acento El Ruiseñor Aquella Será Del Coro Atento Y El Búho La Que Envidie Su Talento Muy Bien Muy Bien He Visto que Hay un Hay un Documental En Televisión Española Sobre La Red Feminista De Sonoridad De Sororidad De Carolina Muy Bien En Televisión Española Bien Pues lo veremos Lo podemos añadir En la revista Si te he puesto el link Me he pasado Elena Lo veremos Si Muy bien Bueno Pues Empezamos el año Con fuerza Señoras Compromiso Fuerza Valentía Y alegría Y a llevarse bien Porque Los ataques No tienen que venir De 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 las mujeres Tenemos que Que apoyarnos Entre nosotras Seguimos Tenemos que Escribir No era el consejo Cantad Cantad Hermosas Cantad Hermosas Como ¿Cómo se ha enterado Carolina ¿Cómo te has enterado? Estaba Eclipsada ¿Eso era por Rosalia de Castro? No se escucha Dice Olga No que Parece ser Que estaba Eclipsada No sé si Sería por Rosalia de Castro Porque Ella tuvo Menos Repercusión Repercusión Esta Es de las pocas Poetas Que tiene casi Toda la obra En internet Es que es muy difícil Consigues una Buena poeta Y quieres rastrear Y no Y no hay O sea que estamos Haciendo una labor Importante De poner en internet A todas estas Poetas Pues ya Por lo menos Alguien se ocupó De que la obra Este casi completa En internet Para que podamos Acceder Fantástico Muy bien Bueno pues Seguimos el próximo día Programa 200 Así que adelante Que seguro que nos espera Un poeta Muy especial Un fuerte abrazo Compañeras Gracias Muy bien Un abrazo Chao chao Adiós Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros